Música Bueno hoy vamos a hacer un carro para transportar y tener nuestras herramientas porque a ver y les cuento, nosotros tenemos nuestro espacio de trabajo pero está como muy en contacto con el exterior entonces nosotros no podemos dejar las herramientas acá tenemos que ponernos todos los días a entrarlas, a sacarlas entonces pues se nos hizo demasiado útil tener un carrito así nos facilita totalmente el trabajo de estar entrando y sacando todo todo el tiempo porque ahí mismo lo podemos tener ordenado y mover el carro solamente este carrito así como hicimos con el video pasado que hicimos una mesa si no lo han visto les recomiendo muchísimo que hayan y lo vean porque quedó muy muy bonita y le hicimos todo con materiales reciclados este carrito también lo vamos a hacer todo con materiales reciclados todas las medidas y especificaciones las voy a dejar en la caja de descripción y entonces comencemos estos son todos los materiales que vamos a utilizar son puros materiales reciclados algunos los teníamos en nuestra casa como estos puertos de closet que ya previamente desmantelamos estas tablas de cama y otras cosas sí las trajimos de la chatarrería como estos ángulos metálicos de 2.5 milímetros bueno lo primero que vamos a hacer va a ser medir y marcar lo que vamos a cortar vamos a empezar marcando y cortando las puertas de madera antes de cortar las puertas les vamos a quitar las bisagras y las manijas que tengan para poderlas cortar más fácilmente aquí tenemos ya nuestra madera cortada para los costados y las tapas superior e inferior de nuestro cajón ahora vamos a cortar los ángulos metálicos vamos a cortar los perfiles metálicos entonces ahora vamos a comenzar a soldar la estructura de la barra y la barra y la barra ya cortamos todos los perfiles metálicos entonces ahora vamos a comenzar a soldar la estructura de la barra ¡Gracias! ¡Gracias! Ya tenemos armada nuestra estructura, ahora vamos a pulirla y a dejarla lista para echarle una capa de anticorrosivo. Así ya tenemos la estructura lijada, le coloqué las maderas a los lados para ver que encajaran bien. Como necesitamos colocarle un peldaño, pero esta madera es algo delgada en esta parte del centro, entonces decidimos reutilizar estos cortes de madera que nos sobraron, tienen estos listones que son mucho más resistentes. Ya los vamos a colocar en esta parte de adelante y acá atrás para poder colocar las tablas aquí y que estén sostenidas de algo. Primero vamos a echarle el anticorrosivo a la estructura para ahí sí agregarle todas las partes de madera y hacer nuestro peldaño. Vamos a pintar la estructura simplemente con brocha. Ya pintamos la estructura, ahora vamos a esperar a que se siente para armar todo nuestro cajón. Después de unas horas el anticorrosivo está seco ya y puede ser que a la estructura le hagan falta algunas partes, pero hay que tener en cuenta que es un fecho con materiales reciclados y pues esto era lo que teníamos a la mano. Ahora vamos a fijar los tableros de madera. Le instalaremos un peldaño extra para tener más espacio para almacenar cosas. Acá ya tenemos las piezas cortadas para hacer el peldaño. Acá están los perfiles que van a hacer la estructura y con estas tablas vamos a hacer la superficie. Y la idea es que queden sobre ese listón que es mucho más grueso y anclarlas por acá por detrás. Bueno, para colocar ya la superficie del segundo piso, primero que todo vamos a lijar un poco estas tablas y a echarles barniz, pero no mucho para que no pierda ese aspecto rústico. Y ahora mientras esperamos a que esto seque, vamos a ponerle las ruedas a nuestro carro. Bueno, las ruedas sí decidimos comprarlas porque necesitaban soportar cierta carga y aparte queríamos poder mover todo bastante bien. La parte de la base la dejamos un poco más larga que esta que es la parte de arriba. Esto lo hicimos con el fin de tener un poco más de espacio disponible. Entonces las ruedas las vamos a dejar hasta acá, acá marcamos. Las vamos a dejar hasta acá porque la estructura llega solo hasta ahí. Las otras dos las vamos a poner en las esquinas. Las otras dos las vamos a poner en las ruedas. La base se va a unir con todo el otro simplemente con el peso de lo que va a tener. Bueno, ya con la madera seca ahora vamos a instalar lo que sería el segundo piso de nuestro carrito. Ya está listo nuestro segundo piso. Bueno y en este punto nuestro carrito ya está casi listo. Vamos a ponerle el techo. Bueno y como queríamos hacer un poco más de espacio en nuestro carrito decidimos cortar unas tablas a la medida para colocarlas acá y poder colgar nuestras herramientas de este lado. Ya ahora lo que vamos a hacer es poner los tornillos para poder colocar nuestras herramientas ahí colgadas. Bueno y estas son las herramientas que decidimos que vamos a colgar. Elegidas cuidadosamente porque no caben todas. Ahora vamos a ir poniéndolas una por una en el espacio que tenemos para colgarlas para ver dónde les ponemos el punto de apoyo. Bueno ya organizamos todas nuestras herramientas y se ha hecho muy bien. Bueno ya está listo nuestro carro para guardar herramientas y poder movilizarlas fácilmente. Y ahora vamos a llenarlo. Ya nuestro carro está cargado y en uso totalmente. Tiene muchísimas cosas ya encima. El carro cumple totalmente con su función. Ya puedo llevar todo súper fácil. Denme su opinión sobre este carrito de herramientas abajo en los comentarios. Estoy muy satisfecha con el resultado porque esto lo hicimos con materiales reciclados y nos salió muy económico. Y siento que cumple totalmente con su objetivo. Es muy funcional. Si les gustó este video regálenme un like y nos vemos en otro video. Adiós. Adiós. Adiós.